Bueno. Sí, sí, lo que quieran, sí. Bueno, hasta este momento ha llegado el gobernador a la escuela, vamos a escuchar para hacer lo que hizo. ...de iniciar la semana, como ya se ha hecho costumbre, inaugurando un establecimiento educativo con todo lo que esto implica, máxime, en la conmemoración mañana del Día del Maestro, del fallecimiento del Gran Maestro de América también, así es que felicitaciones a las autoridades, la escuela de Antonio de la Torre, esta escuela secundaria que ya queda a disposición de los docentes, por supuesto, y de los educandos, ¿no? ¿Mañana usted va a participar en los casos aquí por el sentimiento o tras viajar a Buenos Aires? No, yo viajo a Buenos Aires esta noche porque mañana, nueve y media de la mañana, nos juntamos los... Bueno, creo que la mayoría de los gobernadores, no sé si todos, en el Consejo Federal de Inversiones, la idea es visibilizar cuál va a ser la postura que vamos a tener de cara al encuentro que después tendríamos con el presidente a las 16 horas. A ver, que no impacte de manera compleja o nociva, bueno, este ajuste que pretende hacer el Gobierno Nacional sobre las finanzas provinciales, fundamentalmente sobre San Juan, pero acá va a haber un equilibrio con todas las provincias, no es que van a tratar de manera particular a la provincia de San Juan por el resto de las provincias argentinas. Creo que lo que vamos a solicitar, hay distintas posturas entre los gobernadores, nosotros particularmente, yo digo, y hay un grupo de gobernadores que suscribimos esto que el Gobierno Nacional debe tener presupuesto y para eso vamos a trabajar y vamos a intentar dialogar. Estuve en Córdoba la semana pasada diciendo que los grandes ausentes de la democracia argentina es la política con mayúsculas y obviamente el diálogo, entonces en función de esto y para acuñar lo que dije con los hechos, es que nosotros vamos a dialogar, pero dialogar no significa ceder, dialogar significa encontrar un punto común en donde lo que podamos proteger fundamentalmente sean los intereses de los sanjuaninos. No, que yo tenga conocimiento, pero es probable que hay algunos puntos sobre los cuales se están trabajando, el FONIR, justo que vamos a inaugurar un establecimiento educativo, los fondos federales de la SOCA que ya han sido retirados por decreto presidencial, los subsidios del transporte también, bueno, como los tres ejes quizás más importantes, y lo que le vamos a pedir al Gobierno Nacional es un sinceramiento también, en realidad nosotros estamos por debajo de los parámetros que se fijaron en el pacto fiscal que se firmó hace algún tiempo, en donde no solamente nos impiden generar impuestos, que de hecho nosotros no lo vamos a hacer, sino también subir las alícuotas que cada provincia tenía establecido. Y la idea es que todos camináramos sobre la misma línea. El problema es que el Gobierno Nacional al proponer retenciones está generando o creando nuevos impuestos, que salen también de las economías regionales, porque en realidad el impuesto al vino o la exportación de vinos a la fruta en fresco, a la minería o a la soja sale de cada una de las actividades que tienen las provincias argentinas. Entonces en definitiva, bueno, lo que vamos a intentar es defender la posición, intentar que no todo salga de las provincias, porque cuando se merma la obra pública, es obra pública nacional que se hace en cada una de las provincias argentinas. La semana pasada habló con Fijerio y se retrotrae el tema del pago anticipado de pretenciones. Yo creo que se está muy cerca de eso. Fue un planteo que me hizo la Cámara de Comercio Exterior en la provincia, un planteo absolutamente razonable. En realidad pedían que se liquidaran los resultantes de las retenciones a los 15 días de pedido el despacho para poder exportar. En 15 días ni siquiera estaba llegando la mercadería a destino. Imagínense que obviamente menos cobrarse, ¿no? Entonces hemos pedido la ampliación de ese plazo. El ministro lo recepcionó, se dio cuenta que en definitiva era un error y creo que lo pueden revisar y anunciar en el día de hoy alargar el plazo y hacerlo un poco más razonable. ¿El ministro se está evaluando aquí en San Juan poder incrementar el monto de la tarjeta social después de tratar con la provincia directamente? Eso se lo va a apuntar el ministro. Se está evaluando, se está evaluando. Vamos a conversar con Armando. La semana pasada tuvimos una reunión y la idea es poder destinar todo lo que más podamos a los sociales que se distribuyen en cada uno de los municipios. Las tarjetas sociales tienen una distribución federal como también todos los programas de alimentación, de los quilos, almuerzos, desayunos, etc. ¿Está llegando el dinero de la Nación, no da nada? ¿Ya desde la provincia incremento coordinación? No, desde la provincia. No, no, no ha actualizado y al ministro Armando Sánchez, la ministra de Desarrollo Social, Stanley, le ha dicho que no va a haber aumento. Yo leía que en Mendoza el presidente había anunciado un aumento de partidas de mil millones, pero se contrapone a lo que la ministra le ha dicho, Armando Sánchez. Así que todo este esfuerzo sería con fondos provinciales. ¿Se está evaluando? No, no, no. No, es natural que sea así. La situación estaba delicada y obviamente yo creo que ha sido oportuno que pueda ir allá y invitaremos después en algún momento puntual acá a la provincia de Desarrollo Social. Es una posibilidad. Estamos dentro de los parámetros que establece la ley, que obviamente se modificó durante el presente año. Así que es una posibilidad sin que esté todavía determinada. ¿Se va a ir a la montilla en caso de que la Nación, no? Claro, sí, sí. Porque es encima de los 3.000 millones. Sí, por supuesto. Nosotros estamos, hace rato, venimos hace dos años y medio conversando este tema y creo que ya estamos en un punto casi de inflexión entre, bueno, llegar a un acuerdo, firmarlo y que empiecen a devolver los fondos. En su defecto, para no incumplir con los deberes de funcionarios públicos, debería hacer ese aclamo pertinente, ¿no? Ahora, si la provincia estuviera haciendo cargo de muchos temas a nivel nacional, ¿cómo se puede seguir haciendo cargo de la provincia? Y estamos en un límite ya. No sé si mucho tiempo más podremos seguir. Creo que, a ver, los subsidios del transporte los vamos a estudiar. El FONIR, con seguridad, si no lo paga el gobierno nacional, lo vamos a pagar nosotros. El fondo de la soja, nosotros nos vamos a asumir la culminación de las obras en todo lo que queda de este año, porque son obras que han estado licitadas y que aún no están en ejecución. Pero bueno, hay un límite para todo, ¿no? La provincia no puede acudir a cada propuesta o limitación del gasto que hace o de la inversión que hace el gobierno nacional. Gracias, gracias. Bueno, parte es lo que está diciendo el gobernador de la provincia aquí en Rawson, con lo que va a ser la inauguración del Colegio Secundario Antonio de la Torre. Está saludando en este momento al intendente Juan Carlos Gioja y a todo su gabinete. Así que, bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito acá, si te parece, y después hablar un poco con el ministro. Bueno, ¿dónde va a ser el...? Gracias.